Como todos los miércoles hoy hemos tenido una nueva sesión de consulta al analista en bolsamania.com En esta ocasión el analista invitado ha sido Juan Carlos Costa, director de costarof.com Este experto apuesta por aprovechar las caídas que hemos visto en los mercados en los últimos días y entrar en valores como FCC, Deolio, Arcelon, Mittal, Celtia, Ence o Ecentis entre algunos otros Por otro lado descarta tomar posiciones en BVA, Santander, Bankia o Gamesa Sobre este último nos dice que no recomendaría comprar en estos momentos y si tuviéramos el valor en cartera recomendaría vender Por el contrario si no queremos arriesgarnos mucho colocaría un stock de seguimiento en la zona de los 7,50 euros Un sector que si le gusta a Juan Carlos Costa es el sector teleco Nos dice que ha sido un chollo para él años atrás Gracias en parte a que los bancos de inversión han estado recomendando estar alejados En España apuesta por Telefónica pero ojo nos advierte que es ahora o nunca Dice que es en la caída hacia los 11 euros cuando cree que se puede recomendar Si bajase hacia los 10,50 o incluso los 10 mucho mejor Y esto ha sido todo por hoy les invito a seguir el nuevo consultorio analista del próximo miércoles 12 de marzo Con el analista de Renta4 Eduardo Faust Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video